B.J. Mario Mahor B.J. Mario Mahor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Borroso fue el amor, esa mañana volverá No debes llorar más, así tú lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Y tienes que entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Na, 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 na Son cosas del amor, son cosas de tu edad Y tienes que entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Na, 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 na Ya no llores muchachita, no llores así Se pierde y se gana Porque seguimos imparables Y más fuertes que nunca Esperación de Río Sabido ¡Ey! ¡Eso, so, 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 so! ¡Ey, esperado! ¡Esperto metálico! ¡Por siempre y para siempre! ¡Ey! Me encuentro borracho en las cantinas Lamentando porque nunca me amaste Hoy estoy desesperado y desplazado Lamentando porque nunca me amaste Y me duele porque yo sí te amo tanto Y dejaste que de ti me enamorara Ay, no, 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 no me vayas por favor No me dejes herido el corazón ¿Por qué haces? ¿Por qué haces que sufra yo por ti? Si bien sabes lo mucho que te amo No puedo más Y no, 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 no me dejes herido el corazón Si no estás tú ¿Por qué haces que sufra yo por ti? Si bien sabes lo mucho que te amo No me dejes herido el corazón ¿Pero qué haces que sufra yo por ti? ¡No me dejes herido el corazón No me dejes herido el corazón Y me dejes herido el corazón ¡Ey! ¡Tú! ¡Chaco, sabes! ¡Venga, fiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Los protagonistas ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! Y se va! Cómo llegaste tú ¡Tú! oking, fiesta! ружarías Y jugaras ¡Coché! ¡Vengan, vengan! ¡I'll say music! ¡I'll say music! ¡No hay más! ¡I'll say music! De promesas que nos hicimos Pero te acuerdas de las caricias Y de los besos que tú miraras Cuando eres mía ¿Cómo es posible Que te olvidaras De las promesas Y del amor Que nos sufrimos Que no te acuerdas De las caricias Y de los besos Que tú me daban Cuando eres mía Inspiración y ritmo David Cabello Vamos a enseñar ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias! 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 La gran identificación Amar producciones Amar con el garejo Yo sé que estás Cerca de mí Pero tu amor no es para mí Tú bien sabes Que te amo Pero nunca Te gustas por mí Por más que tú Ahí te escribo Solo me dejas Ahí en mis ojos Y ojalá que Algún día Te tomes el tiempo Y responder Aquí estoy Esperándote Porque yo nunca Te olvidé Te amo Con la misma Nación Cuando te vi Por primera vez De la calle Al éxito No tienes que decir nada Tus ojos pueden hablar Venido a convencerme Que debemos terminar No tienes que decir nada Tus ojos pueden hablar Venido a convencerme Que debemos terminar Toda mi vida Toda mi vida siempre Te ha hablado Con verdad Tu hubieras sido antes Si no me hubieras herido Toda mi vida Siempre te ha hablado Con verdad Tu hubieras sido antes Si no me hubieras herido Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida Coltando mi corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida Coltando mi corazón Ya tu sabes Quienes somos Edson El Chulo Y Pedro Veracana Amor Amor y pasión Y Cumbia Mix Cuando tú y yo Nos conocimos Era todo diferente Momentos de maravillas Que pasábamos los dos Yo adoraba tu sonrisa Y tus ojos brillar Sin pensar que en lo profundo En tu trampa pues caí Qué mala eres Ya no te buscaré Aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste Pues vencate lejos de aquí Ya no te buscaré Aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste Mucho daño me hiciste Pues vencate lejos de aquí Y en cada canción Y en cada canción Está nuestra historia Que dejaste en cada canción Que dejaste en cada canción Mi niño Y me hiciste en cada canción Y a mi hijo de la canción Y en cada canción Y en cada canción Amor, amor, ¿por dónde andarás? Déjate a mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Déjate a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Inspiración y ritmo ¡Tenis Kemero! ¡Y su grupo! ¡Sofío! ¡Sensual! ¡Sual! Si me hubieras escuchado ¿Qué momento, amada mía? Si me hubieras dejado tanto Por un caminito que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca sentiste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrando a una almohada Y una pena que te dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Tú sabes quién es Es Dennis Quevedo Inspiración y ritmo ¡Eso! ¡Eso! Sabido, no sé ¡Eso! 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 No quiero sufrir así No merezco llorar por ti Me engañaste otra vez No sabes cómo lo de él Pero todo queda así No es que estoy en mi corazón Busca la felicidad Con un verdadero amor Busca la felicidad Con un verdadero amor Aquí has venido Y ya no te amo Fuiste el pasado Que me hizo sufrir Aquí has venido Si ya no te amo Si ya te olvidé Y soy feliz de verdad Aquí has venido Si ya no te amo Fuiste el pasado Que me hizo sufrir Aquí has venido Si ya no te amo Si ya te olvidé Y soy feliz de verdad Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Si ya no te amo Siempre van conmigo ¡Oye me Néstor! DJ Mario Mahor Mario Mahor